Oye Mario, bueno, ya que inicias con todo esto y tienes tus primeras bandas, no sé si me equivoco, pero estoy casi seguro que cronológicamente, primero estás en Los Encargados, ¿no? Con Daniel Melero, ¿cómo es esa etapa de tu vida? Bueno, con Daniel Melero entré en Los Encargados, un poquito volviendo al tema de mi colegio intelectual secundario, tenía un compañero gran pianista, Hugo Feuchelman, que ahora creo que vive en España, que él tocaba con Melero y en ese momento lo sortean y entra al servicio militar. Y entró en el peor servicio militar, que era la marina, que era la que duraba más meses, y en el peor momento, que fue en un momento previo a Malvinas, pero que había un gran conflicto que casi nos lleva a la guerra con Chile. ¡No, qué horror! Entonces quedó en el sur de Argentina, en una base naval, un montón de meses, y yo entré como reemplazante de él en Los Encargados, y estuve como, creo que dos o tres años, después él volvió del servicio militar, pero yo seguí estando desde yo en Los Encargados, hasta que armé Los Cadillacs, y ahí me fui, y él volvió a tocar con Melero. Y fue una etapa muy interesante porque fue una etapa bastante pionera, porque hacíamos música electrónica en el año 1979, 1980. De hecho, eran considerados como los pioneros en Argentina, ¿no? Y básicamente sí, por lo menos de música electrónica popular, había algunos artistas, hubo un lugar que se llamó el Instituto Ditela, en los años 60, que era una cuna de avant-garde artística, donde había un taller de música electrónica, pero era una música electrónica más, como si fuera música concreta, ¿no? Ok, ok. O lequein, o puestos artistas de música clásica, culta, electrónica. Los Encargados eran básicamente una banda de electrónico pop, con canciones, que es el tema más conocido, es el tema que después tan gravoso de Asterio, que es Tratame Suavemente. Es un himno esa canción. Es un himno y es una canción pop. Esa es una canción de Daniel Melero, de la época de Los Encargados, en la época que yo estaba tocando. ¿Tú participaste en esa canción? Hay una versión original que está inédita, donde, claro, o sea, yo estaba en la sala de ensayo, en lo de Daniel Melero, y yo tengo una canción nueva, es así, sí, re, no sé qué, bu, bu, bum, y la pasamos por primera vez, y en los shows de Los Encargados era como el momento más fuerte de la canción. Tanto es así, que Gustavo Cerati, que era muy amigo de Melero, ya desde esa época le gustaba esa canción. Y cuando va a grabar el primer disco de Soda Asterio, esa canción la incluye. Y se hace uno de los himnos más grandes de rock en español. La canción de Los Encargados era bastante distinta, era un poco más rítmica. Es lo que hoy en día, si uno la busca en YouTube, debe estar. La versión de Los Encargados, sí, seguro. Sí, supongo que sí, que debe estar.